Hola conectados, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien al igual que yo me encuentro el día de hoy. Bueno, como pueden ver, estoy en la Casa de la Cultura con un grupo de danzas del cual las niñas me van a contar si este tipo de actividades les gusta, cuánto tiempo llevan en danzas y si ha sido difícil o no ensayar con tantas restricciones por la pandemia. Así que acompáñenme a ver qué nos dicen. Hola Helen, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios y usted. Muy bien, gracias. Helen, cuéntame usted, ¿cuánto tiempo llevan en danzas? Llevo cuatro y con este año ya compré cinco años en danzas. Llevo cuatro años y con este ya serían cinco. Voy a llevar tres años y con este voy a cumplir cuatro. ¿Cómo le han parecido los ensayos? Pues antes le parecían muy complejos por lo de la pandemia o no mucho. ¿Y cómo hacían? Pues cuando estábamos en cuarentena mandábamos los bailes por medio de videos que la profesora nos mandaba y ya luego cuando estaba más tranquilizada ya pues empezamos a venir presencial pero no pues todos los días de la semana como antes. No, no me ha parecido tan difícil. Al principio la profesora nos enviaba videos donde ya bailaba para que nosotras como que imitáramos el baile y le mandáramos pues otro video. Luego cuando ya todo estaba como más calmado empezamos ya a ir a clases presenciales de danza pero no muy constante y ya pues estamos aquí bailando dos días a la semana. ¿Y usted por qué le gusta bailar? ¿Qué es lo que siente? Y también cuénteme cuál es su género favorito de danzas. Mi género favorito es urbano porque es como con más movimiento y más rápido. No sé, pues cuando bailo me siento como con una alegría grande pues porque me estoy moviendo y estoy sacando todas mis fuerzas pues como para moverme y todo. Pues mi género favorito de danzas es el urbano y pues siento que con el urbano me muevo más y me siento como feliz de bailar el urbano. Bueno, para empezar mi género favorito es el hip hop. Yo amo pues el hip hop y toda esa música urbana. Y cuando yo bailo me siento como libre porque bailar a mí me encanta. Luego lo que me gusta y me siento libre, me suelto y simplemente pues bailo. A mí me gusta bailar porque es divertido y puede estar con mis compañeros. Y mi género favorito sería el urbano. Cuénteme Laura, ¿usted ya ha salido a presentar y al principio le daba mucha pena, se equivocaba por los nervios o simplemente no y lo ha hecho bien desde el principio? Pues primero sí me daba nervios y me equivocaba por los nervios, pero ya voy bien presentando por los exámenes. Bueno, sí me da mucha pena y nervios de estar frente al público, pero ya no me da tanta pena ni nervios. Bueno, conectados, como pudieron ver, a todas las niñas les gusta más el género urbano. Para ninguna fue un obstáculo la pandemia porque siguieron ensayando en sus casas, enviando los videos y todas con muy buena motivación para esta actividad. Y allá en el set, cuéntenmelo, ¿ustedes saben bailar? ¿Dónde aprendieron? ¿Les gusta? Y bueno, conectados, nosotros nos vemos dentro de ocho días. ¡Chao!